La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este viernes que espera que las comunidades autónomas sean consecuentes con la protección de la salud en la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, más allá del ruido y la crispación política, al ser preguntada por la posibilidad de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular se opongan a la aprobación de dicho plan. Más allá del ruido político, más allá de lo que es la crispación política, yo lo que sí que creo es que las comunidades también son consecuentes, son responsables con la salud y con la protección de la salud. El pasado 14 de marzo, en la Comisión de Salud Pública, las comunidades autónomas solicitaron más tiempo al Ministerio para presentar nuevas alegaciones y valorar nuevas evidencias científicas sobre el Plan Antitabaco presentado, que quedó así en la mesa de la Comisión de Salud con un plazo de dos semanas, hasta el 27 de marzo, para que las comunidades autónomas presentaran sus alegaciones en un monográfico sobre el Plan Antitabaco dentro de la Comisión de Salud Pública. Tras esta fecha, la ministra ha avanzado que se celebrará una nueva Comisión de Salud Pública para tratar las propuestas sobre el Plan Antitabaco y un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tendrá lugar el día 5 de abril. Durante la mañana de este viernes, la ministra se ha reunido con diferentes sociedades científicas, sociedades de la salud pública, colectivos juveniles y colectivos de protección a la infancia, para recoger sus propuestas en la materia del tabaco, un encuentro que, según ha aseverado, ha sido muy productivo y clave para recoger sus peticiones.